Somos Michael y esto es Golpistas. Para todos los oyentes de Radio Costa Esmeralda, muchas gracias por tenernos. Optimistas, estúpidos, acostumbrados a perder, cambiados los papeles, seguidores, perseguidos. Somos Golpistas. Golpea, golpea hasta la extinción. Somos Golpistas. Una vida golpeándonos. Estosiones legítimas. Estosiones legítimas. Contemplamos otro planeta. Seguidores perseguidos. Somos Golpistas. Golpea, golpea hasta la extinción. Somos Golpistas. Una vida golpeándonos. Somos Golpistas. Somos Golpistas. Somos Golpistas. Somos Golpistas. Una vida golpeándonos. Una vida golpeándonos. ¡Bravo! Gracias Michael, gracias por este Golpistas en acústico y nada, desearos muchísima salud, muchísima suerte en el camino y gracias por este rato de radio que hemos compartido aquí en los estudios. Gracias a ti. A ti, gracias. 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 Gracias.